a cumplir con nuestro deber, nuestro deber de atacar en inconstitucionalidad este desconocimiento a la constitución que se está cometiendo y a pedirle a este tribunal constitucional una medida cautelar de suspensión de la asamblea revisora de la convocatoria a la asamblea revisora del sábado para que le dé tiempo a conocer nuestros recursos ¿Pero quién dijo que el antireleccionista era Miguel? Hace 10 días usted como periodista se lo dijo que no, que era el antireleccionista ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar? La gente sabe eso